Oh, 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 oh Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar No quiero llegar No voy a llegar Si tu presencia conmigo no va Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar, no voy a llegar. Yo no voy a llegar. ¡Gracias! 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 Gloriado de una gloria que rodeo, 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 sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no puedo resistir a paz. Y estoy gloriado, gloriado, gloriado de una gloria que rodeo, 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 sin mirarte yo te siento, te siento, te siento, no puedo resistir a paz. Espíritu, Espíritu, me cierre con un fuego, con muertes te coste, y lléname de fuego. Espíritu, Espíritu, me cierre con un fuego. Espíritu, Espíritu, me cierre con un fuego, con muertes te coste, y lléname de fuego. Espíritu, 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 Espírit ¡Gracias! ¡Ven, ven, ven, Espíritu Santo! ¡Ven, ven, ven, Espíritu Santo! ¡Ven, ven, ven, llena de lugar! ¡Ven, ven, ven, Espíritu Santo! ¡Ven, ven, ven, Espíritu Santo! ¡Ven, ven, llena de lugar! ¡Ven, ven, 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 ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, llena de lugar Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, Espíritu Santo, ven Ven, ven, llena de lugar Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven Ven, 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 Espíritu Santo, ven 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 Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Espíritu Santo Ven, ven Ven de la luz Oh, sí, Señor, te adoramos, te adoramos, te adoramos. A llover tu gloria a mi Jesús, a llover tu gloria una vez más, Señor. Oh, que rebose nuestra copa, que rebose nuestra copa, Espíritu Santo. Oh, que mata el corazón, Espíritu, de tu gloria. Trae aquí tu reino, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, oh, sí, Jesús, alemán. Hay cielos abiertos, iglesia, hazlo tus manos y recibe, recibe de parte del Papa, recibe de parte del Espíritu. Hay cielos abiertos para tu familia, tu casa. Abre tu reino, comienza a adorar, comienza a glorificar su nombre. Ven', 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 ven'Tri Nacional. En fin, ven, ven' a este lugar. Oh, Espíritu, gracias. Oh, aleluya, aleluya. A su nombre, aleluya, a su nombre será gloria, a su nombre, iglesia, aleluya, bendito a su nombre. Oh, glorificado sea tu nombre, maestro. Oh, aleluya, patos, astrayosas, palmas.